Bueno, el segundo problema es, dada A perteneciente a R, considerarse los vectores 2, 0, 2 y 3, 5, 8 y 5, menos 1A, de R3, obviamente. Y te preguntan que los tres vectores son linealmente dependientes, si calcular el valor de A para que sea linealmente independiente. Para que sea linealmente independiente, el determinante tiene que ser distinto de 0. Así que me monto una matriz con los tres vectores, hago lo determinante que sería 10A menos 6, menos 50, más 16, 10A menos 6, 0, menos 50, más 16, tiene que ser 0. Y me queda que 10A menos 40, igual a 0. Y de ahí me queda que A vale 4. Entonces, si A vale 4, son linealmente independientes, que es la opción B.